Las primeras capturas son las de Luis Miguel Gaitán Carrera, de 22 años de edad, Cristian Salvador Villela Morales, de 22, Néstor Alexander Rodríguez García, de 20 años. Ellos fueron sorprendidos en la Manzana 3, lote número 11, en Lomas de San Pedro Ayampú. Son sindicados de cobrar extorsión y fueron sorprendidos en un operativo policial cuando recogían un paquete que simulaba 2.500 quetzales. Se les incautan también dos teléfonos celulares y son integrantes de la pandilla White Fence, Sureños 13, según lo que se reportó por parte de agentes de Dipanda, quienes también realizaron otro operativo para la captura de Rosario Sikai Yoshong, de 20 años de edad. Ella es sindicada de extorsionar al transporte público en el departamento de Xuchitepeque, que fue capturada afuera del estadio municipal de Chicacao. La Unidad de Delitos contra la Vida también reporta una importante captura a inmediaciones del kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico. Se trata de Emilio Rodas Díaz, de 36 años. Él fue detenido con base a una orden de captura que los indica por delito de asociación ilícita y encubrimiento propio. Este es integrante de la clica Hamster Locos de la Mara Salvatrucha y tenía esta orden de captura desde el 1 de octubre del año 2018. En todos los casos, pues fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes. La Policía Nacional Civil confirma su compromiso en combatir el fenómeno criminal de la extorsión.